Es clara, ¿no? Hay que quedar bien claro, ¿no? Aunque si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, Estados Unidos tuvo grandes agravantes que por lo menos... Por supuesto, acá. Yo tampoco. Hay dos, por ejemplo, que son vitales, digamos, para entender que... Espero que no nos pase lo mismo, que creo que no nos va a pasar lo mismo que Estados Unidos. No, no, es difícil. Pero fueron dos, por ejemplo. Uno que tenía que ver con el tema de las personas que colocaban directamente los créditos a los ninjas, digamos, a aquellas personas que no tienen ingresos, ni trabajo, ni activos. Nada, o sea, y digamos, eso por un lado, acá por lo menos no se ha visto, porque si no, los bancos, el crédito hipotecario hubiera subido pues tremendamente. Pero es importante, dijo Tendulmo, un instante, es importante esto, porque los Estados Unidos, quienes entregaban los créditos no eran los bancos, sino eran personas contratadas por los bancos y que ganaban una comisión en función de la cantidad de hipotecas que colocaban. El problema era que los bancos a su vez recibían la hipoteca y la revendían a otros bancos, con lo cual no se quedaban con el problema. Y ese proceso ciertamente no existe en el Perú. Es decir, el banco no generaba el problema y tampoco se quedaba con el problema. Así es, el banco simplemente miraba... El riesgo es altísimo, obviamente. Sí, pero eso no quita que, digamos, el exceso de crédito pueda generar problemas en la economía. Pero en todo caso, debería ser en todo caso una voz de alerta a las familias, sobre todo, de que no piensen a la hora de hacer un crédito hipotecario para comprar una vivienda, en todo caso, no asuman que el ingreso actual, lo que están ganando mes a mes hoy, se va a mantener durante los 15 o 20 años peor del crédito. No necesariamente. Entonces, habría que ponerse en el escenario, por ejemplo, de que acá unos 5 años o 10 años, ya la economía creció de repente más lentamente, ahora comienza a haber una desaceleración un poquito mayor, y probablemente, pues, la economía, digamos, se vuelve un poquito más complicada para las personas de a pie en general. Y por lo tanto, los ingresos no necesariamente pueden ser lo mismo. Pueden haber, inclusive, periodos donde, por un tema de falta de trabajo, pueden dejar de tener la posibilidad de hacer el pago. Así que habría que pensar, inclusive, en tener algún tipo de ahorro para momentos en donde... Claro. Es bueno que la CTS también es importante ahí, ¿no? Sí. Es decir, el mensaje es, en los tiempos de bonanza, como los que estamos viviendo, o ya se está terminando a lo mejor, hay que ahorrar. Y para usar ese ahorro en los tiempos de vaca flaca, vamos a decirlo así. O invertir de una manera... Razonable. Y para eso, ¿sabes qué? También falta mucho en el Perú educación financiera, ¿no? Porque si uno le pregunta a las personas en el Perú cuál es la tasa de interés efectiva que tú pagas por un crédito de consumo o por un crédito hipotecario, la gran mayoría no sabe. No sabe, simplemente. Entonces, para que el crédito crezca de manera sana, se requiere educación financiera. Y ese es un tema donde todavía estamos un poco lejos, ¿no? Será porque nunca hemos estado en un proceso de inclusión financiera tan grande, como tú lo has mencionado hace un momento, es una posibilidad. Pero de todos modos, creo que, digamos, que si hubiera que poner esto en términos de colores y en un semáforo, digamos que estamos en ámbar. Claro, y hay que tener cuidado. Estando en ámbar tienes que tener cuidado de cruzar la pista. Análogamente ahora, si estás en ámbar, tienes que tener cuidado con el exceso. Así es. Hay otro tema que acaba de tocar que me parece importante, que tiene que ver con la educación financiera. O sea, un poco lo que siempre digo es que es importante que la educación financiera inclusive se dé desde las familias y desde los colegios de pequeños, con ejemplos sencillos, para que, digamos, cuando salgamos a la vida, cuando luego de terminar el colegio o la universidad y se sale a la vida laboral o empresarial o lo que fuere, digamos, se tengan ciertas herramientas que son importantes tener, sobre todo, en el tipo de economía en la que estamos, que es una economía de libre mercado. Exactamente. Y eso pasa por entender qué cosas es una economía de libre mercado. Entonces, creo que ahí también falta mucho, ¿no? Lo que hay que entender en el mercado es que, digamos, existen fuerzas que los economistas llaman de demanda y oferta. O sea, los compradores, conversando con los vendedores, determinan los precios de los bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona va a tomar un taxi, conversa con el taxista, intercambia opiniones y determina si es que a ambos les conviene o no, digamos, concretar la transacción. Eso mismo pasa con un crédito. Cuando una persona se acerca a un banco a pedir un préstamo a una financiera, ¿de qué cosa habla? ¿De cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a pagar? Pero en el caso del taxi es distinto porque yo sé cuánto pago, pago cuando llego y se acabó. Pero en el caso del mundo financiero, te pueden tener una tasa de interés que es la nominal. No quiero entrar en complicaciones ahora. Pero la que tú pagas es otra, que es la efectiva. Entonces, muchas veces la persona que pide el crédito, digámoslo así, no sabe usar al libre mercado. Sea porque, digamos, no hay mucha información, o sea porque la educación financiera no es la suficiente como para poder usar bien el mercado crediticio. Así es. Ahí solamente me gustaría darles un tip a toda la gente que nos está escuchando. ¿Por qué? Hay en el mercado gente que presta dinero, por ejemplo. Correcto. Y la gente que presta dinero suele prestar a tasas nominales. O sea, yo te presto 100 soles a 20% al año, entonces me devuelve 120. Claro. Cuando voy a una entidad financiera, a una entidad que se maneja con tasas efectivas, la famosa TEA. La TEA. Y uno paga su cuota mensual. Entonces, lo que suele suceder ahí es una matemática bien sencillita. Es un tip nada más. Es, por ejemplo, si yo hago un financiamiento, pido un crédito, por los mismos 100 soles, pero una entidad financiera que me dice que me está cobrando 20 de tasa efectiva, entonces yo no voy a terminar pagando 120, voy a terminar pagando 110. Voy a terminar pagando la mitad, si es que las cuotas son mensuales, ojo, en periodo de 1, 2, 3, 4, 5 años, saben este ejercicio en su casa y se van a dar cuenta. Es muy fácil, sí. Es muy fácil. Están pagando la mitad, a pesar de que una persona me dice que te cobro 20 y el banco o una entidad financiera con TEA te cobra 20 también. Claro. La gran diferencia es que acá vas a pagar el doble de intereses a pesar de que, al parecer, es la misma tasa que en la otra. Son cosas sencillas. Son cosas simples, sí. Pero que es importante igual que sea, digamos... Digamos, eso pasa por educación en los colegios, en las mismas universidades, ¿no? Porque usar el mercado de crédito puede ser muy beneficioso, pero al mismo tiempo puede ser muy peligroso, si es que no hay educación financiera. Ahora, y el tema de educación financiera, vuelvo al punto, pasa por cosas bien sencillas como entender, por ejemplo, digamos, que es algo que es la lógica del capitalismo y que todo el mundo asume y liga capitalismo usualmente a los grandes empresarios o a los monopolios. Es un tremendo error. Es un tremendo error, en realidad. Es decir, si un capitalista, por ejemplo, es una persona, digamos, que se ha comprado su vivienda, que probablemente, inicialmente, probablemente, inclusive fue, digamos, por su abuelo, el terreno fue invadido, ¿no? Y luego le dieron su título a Cofopri. Pero es un capitalista. ¿Por qué? Porque está acumulando capital. Exactamente. Ese es el key del asunto. Ese es un poco lo que, creo que es más, es como lo hace cualquier microempresario. Que puede ser un señor que pone un kiosco de atención al público, digamos, un zapatero, un gasfitero. Cualquier persona que pone a la venta un servicio o un bien está usando al mercado y se convierte en un capitalista. Es decir, no es malo ser capitalista. Yo le pregunto a la gente que nos escucha en este momento, ¿quién no quiere acumular más? O sea, todos quieren acumular más. Lo que ocurre es que muchas veces lo hacen sin darse cuenta que están siendo más capitalistas y muchas veces critican al capitalista siendo ellos mismos capitalistas. Voy a poner un ejemplo bien sencillito para ver si nos pueden entender. Una persona que vende sándwiches y pone su carrito sándwichero y el key del asunto del capitalismo está en lo siguiente. Tiene que haber ahorro. Tiene que hacer que el ingreso mensual sea mayor siempre que el gasto mensual. Ese ahorro se reinvierte y esa reinversión se vuelve, por ejemplo, una compra de un activo que puede ser ahora una sanguchera. Y va creciendo. Y va creciendo. Es decir, ¿por qué? Porque hay una acumulación de activos. Correcto. Una sanguchera, el hornito, etc. Entonces, esa acumulación que comenzó primero de hacer un ejercicio bien sencillo que es el ABC, digamos, de la economía o de que deberían hacer todas las familias enseñarle a sus hijos es ingreso siempre tiene que ser mayor a egreso. Mayor de gasto, claro. Esa es la ley básica. Y para que crezca la empresa y crezca la economía, ese ahorro tiene que reinvertirse. Y eso se va multiplicando. Y así lo que hemos creado es una clase capitalista que usa más que nadie el libre mercado. Así es. Profesor Parodi, vamos a una pausa y volvemos para seguir un poco tratando de hablar sobre economía para todos. Claro que sí. Volvemos en la siguiente pausa. No a la la하지. ¡Vamos a una de! Llega Más 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 Gracias por ver el video.